¡Suscríbete al canal! Vamos a seguir con niveles de duración muy reducidas por el momento. Bueno, sí, va a decir que está surgiendo así, pero bueno, en parte estoy provocando que sea así también. ¿Por qué negarlo, verdad? Porque sí, estos niveles que vamos a hacer ahora, del autor llamado Richard Va, son niveles cortos y muy sencillos. Al menos este es corto y sencillo de cojones. Así que... ¡Uy! ¡Ah, es la sala de espejo! Y de momento no ha salido nada más, aparte del nivel de Pedro de Gamer, que ha tenido otra actualización más. En la segunda actualización... No, en la primera actualización que ha tenido el nivel de Pedro de Gamer, el bug del muro invisible sigue pasando, pero antes. En una parte antes del mismo pasillo. Pero tengo que... Tengo que volver a probar el nivel, porque... Ha habido otra actualización a fecha de hoy, de 13 de noviembre de 2020. Y a lo mejor el bug del muro invisible ha desaparecido. Así que voy a tener que volver a mirarlo. Y puede que eso signifique tener que... Bueno, sí. A ver si hay suerte y podemos grabar lo que me ha quedado, ¿no? Porque de momento todavía no puedo. Y de momento no ha salido nada más, salvando el nivel de Pedro de Gamer, de momento sigue sin haber salido nada más. Y es posible que mañana es sábado, haga directo al fin de un nivel de autor que ya dije esto, pero bueno. El nivel de autor que me recomendó en su momento... Vale, quiero subir ahí, pero no sé si ahora o no. Me recomendó en su momento... Leonardo... Leo1995... El nivel de... De... Vale, esto es súper similar al nivel del tutorial jugable. Pues el nivel de Oxifrost Mansion sería... Y hago directo porque es que ya hace tiempo que no hago ninguno, joder, pero... Es que no están surgiendo niveles para hacer directo de momento, así que... Salvando el último nivel de revise, que más o menos sí tuvo cierta duración, una hora y media... El resto de niveles de revise son cortos y cojones, eh. Y los de demo raro, que hay alguno que sea largo. Que vamos a... Bueno, ya estamos haciendo algunos niveles demo, de hecho... Hay un autor que haremos después de este llamado Coldo, que también tiene varios niveles demo. Así que... Ya iremos... Haciendo niveles demo progresivamente en... En breve. Y por ahí también podremos sumar una buena lista de niveles. Para eso. Así que de momento parece que... De momento en la lista de niveles de... No sé qué iba a decir, pero bueno. Bueno, da igual. En niveles difíciles y todo eso vamos a tener un parón, eso iba a decir. Salvo... Niveles nuevos que puedan salir, claro. No puedo coger esa escopeta, no puedo. Uy. ¿En serio los dardos te pueden mover? Como si fueran murciélagos. Esto es súper poco frecuente encontrártelo en TRL, eh. Un palo de agarre de estos... Y dardos a la vez impactando contra el palo. Uy. ¿Qué? Coño... No... Eso no estaba pensado en pasar a no... No pensé que se abriera el suelo así. Sino que las rocas quedarían encajadas en medio... Y me impediría coger la escopeta así. Y tampoco pretendía coger la escopeta, la verdad. No. Es mejor largarse... Ahí ya está, ¿no? Creo. No, no sé. Ah, no, 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 no. Es que es mejor largarse, tío. Compensa más. Ah, va. ¡Gomia, no! ¡Maldita! Tienes las pistolas parecen mandums, por cierto. Sí, hombre. Ah, pues ya está. Creo, sí. Sí, ya está. Es tope de corto, efectivamente. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido el que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de... Y espero que os haya gustado este nivel de autor. En particular... Uno de los niveles de Richard Buck queda realizado. Y aquí, ¿qué demonios hay? Porque esto debe de ser algún tipo de secreto. Pedazo de secreto. ¡Adiós! Mira la escopeta de verdad donde estaba. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!